Dentro de esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir qué significa que la sobrecarga se aplique en exceso o en exceso, y cómo lidiar con ella. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta y no sabemos exactamente qué significa que los gastos generales se apliquen en exceso o en exceso, podemos comenzar con la definición o pensar en qué es la sobrecarga, qué tipo de sobrecarga de la empresa encajaría en ella y luego, con suerte, eso puede ayudarnos a recoger algunos puntos y posiblemente refrescar nuestra memoria en cuanto a lo que podría aplicarse de manera insuficiente o excesiva significar. Entonces, si pensamos en gastos generales, estamos pensando en una compañía de producción. Por lo general, estamos pensando en una empresa que utiliza la producción o un costo de trabajo o un sistema de costos de proceso. También es posible tener gastos generales en una empresa de servicios, pero normalmente pensamos en una empresa que fabrica cosas, y luego vamos a tener gastos generales si fabricamos cosas, va a haber tres tipos de cosas dentro de la producción que van a ser mano de obra directa, material directo y gastos generales. Así que los gastos generales, por supuesto, es ese tipo de cosa complicada que tenemos, porque el problema es que no podemos aplicar los gastos generales si se trata de un sistema de costos de trabajo a un trabajo específico. Si es un sistema de costos de proceso a un proceso específico, pensaré en un sistema de costos de trabajo porque es más fácil para mí hacerlo. Entonces, si pensamos en que no podemos aplicar el costo general a un trabajo específico y, por lo tanto, lo incluimos en el gasto general. Por lo tanto, los gastos generales son una especie de vertedero para que podamos poner estos costos que sabemos que deberían ir a los trabajos. En otras palabras, sabemos que debe ir al inventario, pero no podemos aplicarlo al inventario porque no sabemos qué inventario, o en este caso, qué trabajo, que refleja el inventario que estamos haciendo. No sabemos en cuál ponerlo, así que tenemos que ponerlo en la parte superior. ¿Por qué nos ayuda eso? Porque vamos a que, más adelante, lo asignemos a los trabajos en función de algún tipo de asignación. Solo vamos a decir, vamos a ponerlo aquí, y lo resolveremos más tarde, usaremos algún tipo de estimación para ponerlo en el trabajo real, y luego, más tarde, por supuesto, vamos a tener que averiguar cómo hacer eso. Vamos a repartirlo. Ahora, cuando lo asignamos, no asignamos la sobrecarga real. Actuamos. Asignamos una estimación porque él y hay algunas razones diferentes para eso. Asignamos una estimación, porque no sabemos cuál será el costo total, número uno y número y esa va a ser la razón principal que usamos. Usamos básicamente una estimación. No sabemos cuáles son los costos al final del período de tiempo. Solo estamos estimando cuáles son, y tenemos que registrarlos a lo largo del período de tiempo, aún así. Entonces, por ejemplo, estamos usando la factura de servicios públicos en la fábrica en este momento, y estamos asignando parte de los gastos generales que son los servicios públicos que se usan en la fábrica, que van al inventario, pero aún no hemos pagado la factura de servicios públicos, hasta fin de mes, por lo que no sabemos exactamente cuál es la factura de servicios públicos que debería ser parte de los gastos generales que vamos a asignar. Así que tenemos que usar esta estimación. Y, por supuesto, cada vez que usamos una estimación, no va a ser precisa, a menos que seamos perfectos, lo cual la mayoría de nosotros nos queda un poco por debajo de eso. Por lo tanto, probablemente no vamos a tener, por lo tanto, una sobrecarga aplicada de manera insuficiente o excesiva, lo que significa que vamos a realizar un seguimiento de la sobrecarga real, en la que incurrimos en mano de hora directa, material indirecto, todas las cosas que están en la fábrica que nos ayudarán a convertir los materiales en productos terminados, y luego vamos a asignarlos utilizando algún tipo de estimación. Entonces, si piensa en una cuenta T, vamos a debitar todo por los costos reales en gastos generales. Va a sumar. Algo así como que el inventario tiene un saldo de odor. Es como si el inventario estuviera ahí. Su inventario está ahí. Es mantener el inventario con un débito porque es una cuenta de tipo de activo. Cuando entra en el inventario por lo menos, y luego lo vamos a asignar, vamos a acreditar de los gastos generales, y vamos a ponerlo en el trabajo en proceso, porque podemos aplicarlo a un trabajo. En ese momento, usaremos algún tipo de estimación para postular al trabajo, y lo pondremos en trabajo en proceso, que luego será respaldado por los trabajos. Entonces, si piensas en eso, si los débitos son mayores que los créditos, cuando asignamos a los trabajos, entonces tenemos, vamos a estar fuera de los débitos siendo más altos que los créditos, eso significa que tuvimos más costos reales de los que aplicamos, por lo tanto, estaría infra aplicado. Por lo tanto, tendríamos un saldo de odor restante si se aplicara de manera insuficiente, si, por otro lado, cuando lo aplicamos, usando nuestra estimación, el crédito era mayor que los débitos, quedando con un saldo acreedor en la cuenta de gastos generales. En ese caso, habríamos aplicado una parte de los gastos generales superior, a la que realmente teníamos a finales de mes. Podríamos ver esto solo al final del mes y, por lo tanto, habríamos aplicado en exceso, lo que nos dejaría con un saldo acreedor en los gastos generales. Ahora, conceptualmente, esto tiene sentido. Podemos decir, está bien, sé que vamos a tener una aplicación insuficiente o excesiva. Eso hace que sea una estimación. No vamos a ser perfectos. Entiendo todo eso. Pero, lo es. Debe ser un saldo de odor o un saldo acreedor. ¿Qué significa ser un débito o un crédito? ¿Se aplica de manera insuficiente o excesiva? Si es un débito o crédito, ¿y entonces qué hacemos con él? Bueno, la única manera de hacerlo realmente es sacar una cuenta de entonces, si ven una pregunta como esta, preguntas, elaboren la cuenta de Iponken, ya saben, los gastos generales de mano de obra directa, y los materiales directos en el lado izquierdo, y luego coloquen en el lado derecho la asignación que van a tener. Y eso les ayudará a pensar, bueno, ¿qué significa si es un saldo de odor al final, sea cual sea la estimación? Si está desviado por una estimación, simplemente lo vamos a borrar hasta cero, porque tenemos que empezar de nuevo el próximo período de tiempo. Entonces, aunque esta no es realmente una cuenta de compensación, esta cuenta de gastos generales porque no la estamos cerrando a las ganancias retenidas, o en otras palabras, no es una cuenta temporal porque realmente no la estamos cerrando a las ganancias retenidas, es temporal en el centavo. Sin embargo, es solo temporal. En cambio, vamos a forzar el cierre cerrándolo en algún lugar, en nuestro caso, al costo de los bienes vendidos en general, para que podamos comenzar el proceso de nuevo. Entonces, lo que sea que quede en la sobrecarga, lo que sea que tratemos, cómo lidiamos con esta sobrecarga aplicada por debajo, por encima, lo que sea, vamos a hacer que sea cero. Vamos a introducir una entrada de diario para que sea cero. Si es pequeño, si es en material, entonces vamos a cerrarlo al costo de los bienes vendidos. ¿Por qué? Porque eso es lo más fácil de hacer. Bien, entonces, primero, ¿por qué es lo más fácil de hacer? Porque el costo se vende. Queremos cerrarlo como una cuenta de estado de resultados, porque las cuentas de estado de resultados se convertirán en ganancias retenidas y, en esencia, desaparecerán. Así lo harán. No nos ocuparemos de ellos. No son cuentas permanentes. Son temporales. Una vez que desaparezca, no tendremos que lidiar con ello en el futuro. El costo de venta es el lugar más lógico para ponerlo, porque la lógica, sí, ya sabes, el inventario eventualmente llegará al costo de venta cuando obtenga el estado de resultados, lo que significa que los gastos generales luego se pondrían a trabajar en proceso, luego a los productos terminados, luego se venderán y, finalmente, se moverán al costo de los bienes vendidos. Así que ese es el punto final lógico al que llegaría. Nuestro problema, por supuesto, es que no sabemos si debería estar en el costo de los bienes vendidos, o si aún está en proceso, o si todavía está en productos terminados, pero vamos a decir que es pequeño. Está en el material. Esa es nuestra justificación para hacerlo fácil, descartarlo para que cueste los bienes vendidos, porque no afectará la toma de decisiones dada la cantidad de dólares, la que estamos hablando ahora. Ahora, si la cantidad en dólares es grande, si decimos, oh, eso es material, nos equivocamos mucho, entonces no podemos, no deberíamos simplemente descartarlo, porque va a ser, va a estar afectando los estados financieros. Entonces, en ese caso, querríamos tratar de averiguar, y volver a entrar y tratar de averiguar, bien, cuánto de esta sobrecarga creemos que en base a que tendríamos que pensar en cuánto aún estaría en trabajo en proceso, cuánto aún estaría en productos terminados y cuánto aún no se había hecho, ya se había vendido, y obtener más detalles para tratar de ser más precisos sobre este número. Una vez más, si es pequeño, no vale la pena el tiempo y el esfuerzo de hacerlo porque está en material. Simplemente lo deduciremos del costo de los bienes vendidos, que esperamos que sea la práctica normal. Entonces, por supuesto, ¿cómo será la entrada del diario? Bueno, de nuevo, si los débitos en la cuenta T por gastos generales son mayores que los créditos, eso significa que tuvimos más costos reales de los que se aplicaron, por lo tanto, aplicamos menos, y nos quedamos con un saldo de odor. Así que vamos a acreditar la cuenta de gastos generales para que llegue a cero, y vamos a debitar el costo de los bienes vendidos. Y de nuevo, el costo de los bienes vendidos aquí no es nada, sino lo que tenemos que hacer. Así que realmente no puedes pensar en por qué lo estamos haciendo para que nos vendan. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que los gastos generales lleguen a cero. En este caso, necesitábamos acreditar los gastos generales para que llegaran a cero. Así que tuvimos que debitar el costo para que nos vendieran. Si, por el contrario, nos aplicamos en nuestra cuenta de gastos generales y en el lado del débito, los costes reales son menores que el lado del crédito, la cantidad que asignamos, entonces hemos aplicado en exceso. Por lo tanto, tenemos un saldo acreedor. ¿Cómo hacemos para que llegue a cero? Hacemos una entrada en el diario haciendo lo contrario a la cuenta de gastos generales. Lo debitamos. Debitamos los gastos generales para que llegue a cero, y acreditamos el costo de los bienes vendidos. Y eso es un poco inusual porque, de nuevo, vas a decir que el costo de los bienes vendidos no debe acreditarse. Eso es inusual. El costo de los bienes vendidos solo aumenta con su gasto. Solo sube en un débito. Pero esta es una excepción a la regla en el sentido de que está en el material. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo posible para que la cuenta de gastos generales se reduzca a cero, y la destinemos al costo de los bienes vendidos, si es un crédito, que así sea.